¿Estás cansado de no tener diamantes y caiga muchos eventos en Free Fire con unos buenos premios? Pues es muy sencillo, te recomiendo que entres a los links que te voy a dejar en la descripción Ahí vas a tener la oportunidad de ganar muchísimos diamantes totalmente gratis y otros diferentes premios ¡Hola que tal gente! Bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión les vengo trayendo como funciona el evento llamado Tienda del Fuego Donde llega el paquete de skin llamado Don Muerte También le mando saludos a estas personas que comentaron hasta saludame DP en un video anterior Si quieres un saludo tan solamente comenta esto Pero bueno gente, muy sencillo, muy sencillo Vemos la agenda semanal que para el día martes llega este evento llamado Tienda del Fuego Y llega el paquete de skin llamado Don Muerte y también pues un skin de esta arma Bueno, bueno, vamos a ver los eventos que son posibles a llegar pues para este día martes en esta temática de Tienda del Fuego Mucha gente se está diciendo, bueno, está comentando que va a llegar pues en este evento llamado Torre de Tokens Si es posible a llegar en este evento, pero sinceramente yo siento que no va a llegar en esta temática de evento Es en el evento de Torre de Tokens Bueno, ahorita les explico por qué Pero bueno, si es que llegara en esta temática les explicaré cómo funciona el evento, ¿verdad? Bueno, un giro terminará costando 19 diamantes Y bueno, con este giro que das te puede salir un token o te pueden salir diferentes premios como estamos viendo en pantalla Para el token pues si consigues un token vas a poder intercambiar objetos de la parte izquierda Y bueno, 5 giros, bueno, van a terminar costando 79 diamantes Con estos 5 giros puedes conseguir tokens o puedes conseguir diferentes premios como estamos viendo en pantalla Y bueno, ¿para qué servirán los tokens? Los tokens pues sirven para intercambiar los premios de la parte izquierda Y bueno, si ya es que llegas a 5 tokens vas a intercambiar el premio mayor que es el paquete de skin de Don Muerte Y así es como funciona el evento llamado Torre de Tokens Es un evento la verdad que muy bueno y bueno, muy sencillo también para entender Pero yo siento que no, no va a llegar en este evento Va a estar llegando en esta temática de evento Que es en el evento que vamos a ver ahorita mismo en pantalla Joder, que la apreté Bueno, es en el evento que vamos a ver ahorita mismo en pantalla Es un evento pues con esto de tienda como dice en la agenda Tiene mucho pues parecido con esto de tienda Porque les digo, vas a poder comprar cosas en la tienda Como estamos viendo en pantalla Estos tokens, los estrellitas se van a conseguir Ay mierda, me sale Se van a conseguir en la ruleta que ahorita vamos a ver Les digo, pues siento yo y lo más seguro es que llegue en esta temática de evento ¿Verdad? Porque les digo, tiene como eso de tienda Bueno, la verdad que está bueno el evento también Les digo, pues para un giro va a terminar costando El primer giro con un diferente por ciento de descuento Te terminará costando 9 diamantes Y ya los demás giros son 10 diamantes Y bueno, 10 giros te terminará costando 125 Con un diferente por ciento de descuento Y ya los demás giros terminarán costando 179 diamantes Bueno, creo que el de 9 también son 19 diamantes los demás giros Pero bueno, les digo, pues muy parecido a esto De tienda es este evento La verdad que siento que si llega para este día martes Y les digo, para conseguir pues las estrellitas y estos tokens Es muy sencillo, nomás tienes que dar giros en la ruleta Aquí lo estamos viendo en pantalla Aquí le das giros, giros, giros Y depende de que te caiga te van a estar dando las estrellitas Y estos diferentes premios La verdad que está muy bueno Si es que llegara, pues también llegaría un skin especial Para conseguir 15 estrellitas, de verdad Y así es como funcionaría el posible evento Que está aproximadamente a llegar para este día martes Les digo, lo más parecido a temática de tienda Es este evento También, también otra cosa gente Otra cosa que va a llegar para este día viernes Es una nueva incubadora Que es de la AN-94 La que estamos viendo en pantalla Si no conoces estas armas Bueno, las vamos a ver ahorita mismo en pantalla Son las que estamos viendo Bueno, aquí no Es ese evento de recarga Es la que vamos a ver ahorita mismo en pantalla Estas armas ya llegaron en diferentes regiones Y bueno, las vamos a ver ahorita mismo Aquí las estamos viendo La verdad que tiene pues una animación Y un... Pues cuando entres de primera vez a la incubadora La verdad que está buena La animación me gustó Me gustó de esta arma Se ve buena Y les digo, bueno Los atributos posibles Que llegarán para nuestra región No posibles Ahorita les enseñaré los oficiales Que van a estar llegando para nuestra región Pero bueno, aquí estamos viendo La primera arma Es una arma la verdad que muy muy buena Y bueno, se ve el diseño Que está épica, la verdad Así será también pues nuestra región Lo lógico, verdad La moradita cracks Que también tiene un diseño muy muy buenardo Sinceramente me gusta Me encanta Y bueno, la azulita Que también se ve buena Con estos relámpagos cracks Se ve épica, verdad Dime tú en los comentarios Que te parece Y pues la más baratita es esta Esta, la verde y la azul Va a ser la más barata para nuestra región La verdad que están muy muy buenas Dime tú en los comentarios A cuál vas a estar consiguiendo Si quieres ver los atributos Ahorita los vamos a ver en pantalla Verdad Y vamos a entrar por aquí Creo que era aquí Sí, aquí Vamos a ver los atributos La A94 Pues tornado eléctrico Que va a ser la más barata Va a tener rango más 2 Penetración de armadura más 1 Y velocidad de recarga Le quita uno La verdad que bueno Está bien, está bien Me gusta, me gusta, me gusta Es la más barata Lo más lógico que no va a ser tan poderosa Verdad La azulita cracks La azulita tiene precisión más 1 Penetración de armadura más 2 Y velocidad de movimiento Pues le quita uno Es la A94 Tsunami eléctrico La verdad que me gustó mucho este nombre Esta y la verde Van a terminar costando lo mismo Esta va a ser la poquita más cara Verdad Pues que tiene velocidad de disparo más 2 Precisión más 1 Y velocidad de recarga Pues le quita uno Que es la AN94 Crepúsculo eléctrico La verdad que está muy bueno también el nombre La AN94 Huracán eléctrico Que tiene Bueno De daño Le aumenta 2 Esta va a ser la más cara Les digo La que tiene mejor animación Y la que tiene mejor atributos Velocidad de disparo más 1 Y cargador Le quita 1 Es una buena incubadora Sinceramente Me gustaron sus atributos De por sí Pues las AN94 son buenas La verdad que Están buenas Para usarlas en partida Verdad Les digo La que va a costar más cara Es esta La que tiene mejor animación Miren Esa animación Otra cosa a resaltar En este video He visto que últimamente Están regresando Incubadoras No con temática De incubadoras Bueno Estos skins Que estamos viendo en pantalla Que es un traje De los dinos Estuvieron regresando En esa región Que es en la región De Brasil Si no estoy mal Que estuvieron regresando Con este especial Bueno De ruleta mágica Bueno También otra cosa A resaltar En este video Que he visto Que en otras regiones Ya en todas las regiones Ha estado regresando La MP40 Cobra Para que regrese En nuestra región Pues posiblemente Estuviera regresando Para el mes de noviembre ¿Por qué te lo digo? Porque he visto Que en todas las regiones Se está regresando La MP40 Cobra Y lo más seguro Que pues para nosotros Regrese para el mes de noviembre Ya sea como llegó Pues esta Scar Megalodon Para nuestra región Que es para mediados O inicios de mes Del mes de noviembre Y bueno Vamos a ver Y ojalá que sí Porque la verdad Esperamos de regreso Gracias Es una buena arma Evolutiva A su diseño La verdad Que está muy bueno Míralo Míralo Está epic Ardo Gracias Pero bueno gente Aquí vamos a acabar Este video Espero que te haya gustado Y encantado Suscríbete Si eres nuevo Y los vemos Para un siguiente video Papá Míralo Gracias por ver el video.